Coronel Aoki, muchísimas gracias, Coronel, por acompañarnos y por la presencia del Ejército que nos acompaña y van a tener a su cargo también todo el trabajo para poder distribuir estos elementos y ayudar a todas las comunidades. Señora Ministra Natalia Sarapura, que está poniendo en marcha este programa uno a uno, que es un operativo muy importante para llegar a las distintas comunidades, con ayuda, obviamente, con equipo, también con equipamiento de sanitización para cada uno de los hogares, de las familias, también con alimento, con agua, pero llegando especialmente a hacer este trabajo que estamos haciendo coordinadamente con el Ejército Argentino en toda la provincia de Jujuy. Estamos también haciendo entrega de todo lo que es el potenciar trabajo para distintas comunidades que vamos a entregar equipamiento, en el departamento de Javi, Javi, Pumahuasi, Cieneguillas, Cusi Cusi y también Santa Catalina, que creo que son todas las comunidades con beneficiarios que van a poder hacer trabajos en el potenciar, que es la conexión de los beneficiarios del salario social complementario, hacemos futuro con herramientas para poder desempeñar las distintas tareas en el territorio. Particularmente el eje que se ha planteado acá para la PUNA en el potenciar trabajo es fortalecimiento a productores agrícolas, fundamentalmente el trabajo también en captación de agua, invernaderos, es decir, todo equipamiento para que podamos desarrollar todo este tipo de actividades. Así que felicitaciones por este operativo PUNA y también en el tema del potenciar trabajo, acá veo a las beneficiarias y beneficiarios, creo que con estas herramientas para poder desarrollar y realizar todos los trabajos que sean necesarios.